Bienvenido a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. A continuación te presentamos 12 reflexiones impactantes de Facundo Cabral que te alimentan de sabiduría. Son mensajes que te motivan e inspiran perfectamente seleccionadas para tu vida. Escúchalas de principio a fin y llénate de cada una de ellas. 1. Libérate de lo malo. De mi madre también aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. 2. Tú eres la causa. Tú eres la causa, el responsable de todo lo que te sucede. Por eso no le debes echar la culpa a nadie de tu suerte, que solo depende de tu voluntad, de tu esfuerzo. Cuando hablas de situaciones difíciles, olvidas que hay millones de hermanos que las superan. 3. Amar. Hacer lo que uno ama es el secreto de la fortuna. 4. Depende de ti mismo. Tu pobreza es obra tuya, no de los optimistas que buscan lo positivo de la vida, que no se distraen con lo negativo de los hombres. Tu dolor, tu mala situación es obra tuya. Tus dificultades y tus desdichas te pertenecen. Tú eres el único responsable de la dirección que lleva tu vida. De todas maneras, el fracaso es normal. Solo tu miedo le da categoría de desastre. Es hora que te dejes influir por los fuertes, por los luchadores, por los pioneros que constantemente abren nuevos caminos. Te falta audacia, valentía, dejar a un lado los pretextos. El sobreponerse ya es un éxito. 5. La voluntad de Dios. Solo quiero que sean buenos, que hagan el bien. Entonces los iluminaré para que sean fieles a la vida que les di. Es todo lo que yo, vuestro Padre, quiero para vosotros, mis hijos. 6. Todos somos hermanos. Somos hermanos de Jesús, con el que comenzó todo de nuevo. Somos hermanos de Buda, que nos enseñó a no preocuparnos, porque lo real no puede ser cambiado y lo irreal no existe. Somos hermanos de Gibran Halil Gibran, que nos recordó que nuestros hijos son hijos de la vida. Somos hermanos de Demócrito, el que se hizo quemar los ojos para poder pensar, porque las bellezas del mundo lo distraerían. Somos hermanos de Heráclito, el que nos alertó que no bajaremos dos veces al mismo río, porque no nos bañarán dos veces las mismas aguas. Somos hermanos de San Agustín, el que sabía que ni la verdad ni al culpable se los busca afuera. Somos hermanos de Lao Tse, que nos advirtió que una mano ocupada es una mano perdida. Somos hermanos de Pascal, que sabía que todos los problemas del hombre radican en que no sabe quedarse quieto y solo de vez en cuando entre cuatro paredes. Somos hermanos de Freud, por el que sabemos que llevamos dentro un inquilino que llamamos inconsciente, que nos mete en problemas pero que también nos dicta los poemas y las canciones. Somos hermanos de Kant, el que proponía una sola aristocracia, la del espíritu, y un solo privilegio, la inteligencia. Somos hermanos de Krishnamurti, que nos enseñó que la revolución fundamental es revolucionarse. Somos hermanos de Pablo Neruda, el que sabía que la vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos. Somos hermanos de Borges, que nos previno que es en vano que golpeemos a la puerta porque estamos adentro. Somos hermanos de la madre Teresa, que no olvida que el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Y como si esto fuera poco, habitamos un palacio de cinco continentes y tenemos todo el tiempo que hay. 7. ¿Eres religioso? El verdadero religioso está atento. Una mente confusa trae confusión. No elude nada. Sabe que todo está por algo. Por eso trata de comprender. El verdadero religioso no divide, porque el que niega una cosa y afirma otra no puede conocer a Dios, que es lo indivisible. Cualquier dogma agita la mente y una mente agitada no puede conocer a Dios. 8. Este es el momento. Hay quien dice que este no es el momento, pero yo insisto porque la esperanza es hija de la eternidad, no del tiempo. Por eso siempre es el momento de salir a buscar a los hermanos que pueblan el mundo. Los hermanos que saben que solo el miedo nos separa. El miedo y sus sectas. El miedo y sus congresos. El miedo y sus cuarteles. El miedo y sus banderas. Pero está cercano el día en que dejaremos de lado al miedo para que la ley sea una canción. Porque el universo gira alrededor de una canción, no de un parlamento. Por eso te recuerdo que el mejor negocio es apostar por la paz. Invertir en el amor que nos salvará. El único mandamiento es el amor, porque el hijo que une las virtudes del hombre es el amor. Quien lo tiene no puede matar, ni dar falso testimonio, ni codiciar. El que está lleno de amor no necesita mandamientos de ninguna clase. Siembre en tu alegría que es tierra fértil, porque es territorio del amor, es decir, de Dios. 9. Esperanza y conversión. Hemos hablado mucho de nuestras diferencias. Es hora de hablar de lo que tenemos en común. Por ejemplo, la vida. No olvides que nuestro deber es amarnos los unos a los otros. Por eso debemos buscar coincidencias, armonizar diferencias. Por eso al pobre le hablo de esperanza y al rico de conversión. La esperanza salvará al pobre y la conversión purificará al rico. La esperanza y la conversión acercarán a nuestros hermanos y nosotros debemos trabajar para ese encuentro. 10. Somos sal de la tierra. Se gana y se pierde. Se sufre y se goza. Se sube y se baja. Se nace y se muere. Si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? No te sientas aparte y olvidado. Todos somos sal de la tierra, incluso los que no nos gustan. Hitler estaba previsto por Dios, pero también los que acabarían con él, como el cáncer está previsto, pero también su cura. Todos somos parte de Dios y sólo al olvidarlo aparece el diablo, que es una invención de nuestro miedo, que aparece cuando nos alejamos de la verdad. Por eso el sabio pasa desapercibido. No juzga ni se asombra, ni se infurece. Sólo acepta porque sabe que siempre sucede lo que debe ser. Todos somos sal de la tierra. Por eso en algún momento todo poeta escribirá el verso más bello del mundo y todo músico la mejor partitura, porque a cualquiera le es dado un momento de sublime inspiración. En un momento todos somos Jesús o Herodes, o los dos en el mismo día. Todos percibimos en un momento la iluminación, pero pocos la mantienen. La mayoría retorna al miedo y sus ignorancias, a la mediocridad y sus servidumbres. 11. Para la vida. La verdad se manifiesta de muchas maneras, por eso el sabio no se queda en una sola. La verdad es más dinámica y por eso el sabio vive en movimiento, siempre dispuesto al cambio que es permanente. El sabio pasa desapercibido, por eso no puede ser cazado como el que corre, pescado como el que nada o flechado como el que vuela. El sabio solo atesora en sí mismo, por eso no puede ser robado como el que esconde su casa. El sabio prefiere la paz del anonimato, por eso nadie interfiere ni obstruye su crecimiento. Acepta lo que pase, salvo que puedas cambiarlo, que no te deprima el fracaso ni te excite el éxito. Las cosas pueden salir bien o mal. ¿A qué viene la sorpresa? Acepta tus errores, es más, puedes aprender de ellos. ¿Y por qué no puedes errar? Debes aceptar desde este momento que tu matrimonio puede fracasar, que tu hijo puede ser lo que no querías, que tus negocios salgan mal. Y en esa aceptación, en esa amplitud, que es la misma realidad, también descubrirás que nadie es poca cosa, insignificante y débil. Es decir, que las cosas podrían haber sido diferentes y es lo mismo. También empieza a aceptar que no te engañaron, que tú te equivocaste, y eso no afecta en absoluto a los leones de la sabana ni a las estrellas del cielo. Tampoco le fallaste a nadie. Sucede lo que sucede, no lo que debería. Libérate de la culpa y podrás avanzar. Solo piensa que puedes ser mejor cada día. Perdona y te perdonarás. Entonces le darás una nueva oportunidad a cualquiera y cualquiera te la dará. Ama a la gente por lo que es, no la odies porque no es lo que debería. Vive de acuerdo a tus reglas, pero respétalas de los demás. Recuerda que si te haces cargo de ti, no debes esperar ayuda de los demás. Es un riesgo que vale la pena correr, que la naturaleza te exige. No olvides que la vida, ante todo, es una oportunidad. 12. Amor sincero. Ama a los pobres sin amargura y a los ricos sin soberbia. Son sabios que saben que toda circunstancia es momentánea. Que el hombre es mucho más que cualquier circunstancia. Ama a los valientes que reciben lo malo como lo bueno. Que saben que la victoria y la derrota son secundarias. Que la gloria está en la acción, en la siembra y no en la cosecha. Ama a los que iluminan su presente como las voces del pasado. Hermes Trismegisto, Confucio, Lao Tse o San Agustín. Saca de cualquier noticia lo que es positivo. Convierte todo acto en luz. Entiende que el dolor es un maestro y la soledad una compañera sabia por la que te conocerás. Sálvate del rencor. El que guarda rencor sufrió en vano. No te preocupes por las cuestiones mundanas, que son accidentales y momentáneas, nunca importantes. Son nada más que pruebas para que ejercitemos la libertad. Vayas que debemos saltar para llegar a la meta. Al silencio sin preguntas que es totalidad. Que significa haber encontrado a Dios. Increíble. Tu llegaste hasta el final del video. Felicitaciones. Eres una persona que se preocupa por su vida y quiere mejorarla en todo aspecto. Suscríbete y activa la campanita para que cuando subamos un nuevo contenido, seas el primero en ser notificado. Por último, si te ha gustado el video, comparte y comenta para difundir el conocimiento. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.